Los cristianos ortodoxos han celebrado la Navidad con una misa especial en la noche del sábado al domingo. En Rusia el patriarca Kirill ofició la ceremonia en la Catedral de Cristo Salvador de Moscú, a la que asistió el primer ministro Dmitry Medvedev. El presidente Vladimir Putin acudió a la misa en su ciudad natal, San Petersburgo. Los cristianos ortodoxos mantienen la tradición de festejar la Navidad el 7 de enero, de acuerdo al calendario juliano. El presidente palestino, Mahmoud Abbas, asistió a la ceremonia oficiada en Belén por el patriarca ortodoxo griego Teófilo III. A su llegada se produjeron disturbios ya que la iglesia ortodoxa griega, propietaria de gran cantidad de terrenos en Tierra Santa, ha sido acusada en los últimos años de vender propiedades a grupos judíos. Palestinos indignados golpearon el coche en el que viajaba el patriarca. En Egipto los coptos cristianos celebraron la llegada de la Navidad entre fuertes medidas de seguridad. El presidente Abdel Fattah al-Sisi acudió a la tradicional misa del papa ortodoxo copto Teodoro II, que se celebró por primera vez en la Catedral de la Nueva Capital Administrativa del país. ¡Gracias! ¡Gracias!